45.000 personas asisten al Estadio Nacional para espectar el clásico tradicional del balompié peruano, Universitario de Deportes versus Alianza Lima. La confrontación de estos grandes del fútbol peruano desde muchas décadas apasionan a los aficionados, porque siempre que han medido fuerzas se han dado íntegros a la brega. Esta tarde el indicto universitario cae derrotado por la cuenta de 2 a 1 por una alianza en completa recuperación, pues así demostraron sus integrantes a través de los 90 minutos de juego. Alianza y Universitario brindaron el espectáculo que la multitud esperaba, exhibiendo alta técnica futbolística, punto honor en las acciones y caballerosidad digna de destacarse. Encuentros de fútbol como este, enaltecen a este deporte que con la actuación de la selección peruana en el Campeonato Mundial de México, ha demostrado su completa madurez. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.